Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por participar. Estamos iniciando la primera actividad de la clínica ECHO con respecto a cáncer y COVID. Agradecemos a todos la participación. Hoy tenemos una actividad que va a durar una hora y media, en la cual la primera hora nos vamos a dedicar a exposiciones. Ya voy a mostrar la primera imagen. Como decía, esta actividad fue organizada con el doctor Álvaro Huarte, entre el Servicio de Oncología del Hospital Maciel y la Clínica Médica 3, pero también participan la Facultad de Medicina a través de las diferentes clínicas médicas y la Cátedra de Neumología, como también el Instituto Pasteur. En esta actividad vamos a tener la exposición del doctor Gonzalo Moratorio, Instituto Pasteur, el doctor Eduardo Sinaga, integrante de la Reutería de Oncología Molecular del Hospital Maciel, el doctor Alberto Ocaña, oncólogo médico, director de la Unidad de Nuevas Terapias, el Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España, y el doctor Leandro Recagni, asistente de la Cátedra de Oncología Radioterapia. Simplemente para tener presente cuál es la realidad del día de hoy, hasta hoy tenemos 845 pacientes positivos con COVID, de los cuales en el día de ayer no hubo ninguno positivo, de estos se mantienen 92 pacientes con la enfermedad, y 4 están internados en CTI, lamentablemente hemos tenido 23 fallecimientos hasta el día de hoy, y en relación al resto de los países, por suerte se ha logrado el anhelo de todos, que es aplanar la curva, Uruguay ha mantenido la curva plana, lo que ha permitido que no se saturen los sistemas sanitarios, a diferencia de países de la región, como también de otros países del mundo. Sin más entonces, empezamos con las exposiciones, la primera exposición es a través del doctor Gonzalo Moratorio. Antes de darle la exposición al doctor Moratorio, queremos agradecer al Servicio de Oncología y al Instituto Paster por acompañarnos en la organización de esta actividad, y el profesor doctor Henry Cuen no nos ha podido acompañar por otros compromisos, de manera que un saludo para él. Vamos a tratar de ser, en los tiempos de exposición, tratar de respetarlos lo más posible, porque así nos queda tiempo suficiente para la discusión final que creemos que va a ser mejor. Doctor Gonzalo Moratorio, adelante. Muchas gracias. Muy bien. Primero, estaba agradeciéndole por la invitación, agradecerle al doctor Eduardo Sinada, que es su colega y amigo. Básicamente voy a intentar, en 10 minutos, contar algunas cosas interesantes, desde el punto de vista de la virología, de lo que es la parte de emergencia de los virus, y de la virología molecular, intentar dar un mensaje, ya que la audiencia es mayoritariamente médica, pero bueno, ustedes se acuerdan, esta era nuestra visión del mundo, en los tempranos 80, donde como epidemia, y cuál iba a ser una futura pandemia, veíamos al HIV aparecer en África, y todo lo que eso contrajo luego, pero lo que podemos ver hoy, y esta es la realidad al 2017, que es un artículo de Fauci, quien está a la cabeza del NIH, y creo que hoy ha sido bastante nombrado y demás, es que a partir de ese momento ahora, esto es todo lo que han sido epidemias, de emergencias, y reemergencias virales, y de otros organismos, pero el 90% de estos eventos, han sido ocasionados por virus de RNA, y eso es interesante, y hay que preguntarse por qué, básicamente, nosotros no tenemos que tener un apartar, en que este virus mute, hacia cepas más virulentas, virulentas o demás, esto es, sí puede pasar, sí pueden haber mutaciones, las cuales estén asociadas a la transmisión del virus, aumentando transmisión y demás, pero lo que sí sabemos es que, este tipo de eventos va a ser más y más frecuente, si nosotros pensamos hoy en día, por qué ocurren estos eventos, básicamente por estas 4 o 5 fuerzas, hay que pensar en la globalización, cada uno de los aviones que están en el mundo, hoy están en el aire, díganme si hay algún problema con el audio o algo, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien, una vez que todos los aviones están en el aire, hay un millón de personas, automáticamente, un millón de personas, trasladándose por el mundo, lo que son las poblaciones, hace sólo 250 años, éramos mil millones de personas, hoy todos sabemos que somos más de 7 mil, la deforestación, sólo conocemos el 1% de los virus que se encuentran en estos ambientes, tipo jungla, océanos, demás, que nos hace aumentar las chances significativamente de encontrarnos con virus en reservorios, eso llevado a los cambios climáticos, piensen nada más la presencia de los vectores mosquitos o demás, en la latitud sur, por ejemplo, en nuestro país, la cual no era reciente, esto llevado a lo que fueron cambios de la actividad humana, como por ejemplo el cambio de la agricultura, en Argentina, la decisión de empezar a producir soja, quemar pastizales, arrasar con poblaciones de anfibios, descontrolar los vectores, eso ha llegado a tener todo este tipo de virus emergentes y reemergentes. Entonces lo importante que podemos decir es que hay 7 coronavirus humanos y básicamente están dentro de 2 de los 4 géneros, así es como los virólogos clasificamos los virus a través de familias, géneros, especies y demás. Lo importante es que estos 7 coronavirus humanos, lo que están remarcados acá en el cuadro rojo, son coronavirus que producen efectos como si fueran de un rinovirus, de un refrío y demás, y que cada vez que vamos o pensamos que estamos enfermos, el 10 o 15% de esos estados gripales, de esos estados gripales, 10 o 15% de los virus que lo ocasionan, son estos 4 virus. Por otro lado, lo que podemos ver es un antecesor de estos coronavirus, que como se puede ver bien claramente, uno tiene su origen en pájaros y da a estos otros 2 géneros, gamma coronavirus y delta coronavirus, mientras que todos los humanos están dentro de los beta y alfa que tiene su antecesor en los murciélagos. Y acá me quiero parar un segundo y decir, bueno, murciélagos, ¿por qué murciélagos? También desde el punto de vista de la biología, es muy interesante pensar que son mamíferos que pueden volar hasta alcanzando temperaturas de 100 grados Celsius. Imagínense lo que son las especies reactivas del oxígeno y demás, en lo que es ese ecosistema que permite al murciélago albergar una variedad tan diversa de virus, y ahora vamos a entrar en eso, y no ser patogénicos para ello. Inclusive en líneas celulares de laboratorio de murciélagos, al infectar con coronavirus, vemos que el murciélago transmite entre célula a célula la tasa de infección, es mucho más rápida que en células de otros mamíferos, líneas celulares, lo cual de alguna manera hace que no haya un proceso de inflamación, hay un efecto controlador a través de un sistema inmune que tiene muchísimos interferones y demás, y es sumamente interesante. Si nosotros pensamos en SARS-CoV-1, MERS y el actual coronavirus, como pueden ver acá, en SARS-CoV-1 se sabía que luego del salto de especie de murciélago se encontró con pequeños carnívoros, preferentemente unos gatos y vets, si en el caso del MERS el intermediario fue el dromedario, ¿sí? ¿Qué es importante de todo esto? Que como les decía, más de 500 coronavirus fueron identificados en murciélagos en China y esto está subestimado, totalmente subestimado, no conocemos absolutamente nada de lo que hay allá afuera. Para el caso del SARS, hubieron 8.100 casos, esta emergió en 2002, 2003, hubieron 764 muertes, y esta epidemia fue controlada, finalizó. Mientras en el caso del MERS, de los coronavirus, el que tiene mayor letalidad, hubieron 2.521 casos, una letalidad más o menos del 30%, y 866 muertes. Ahora, cuando nos planteamos el ejercicio de qué diferencia tiene esta epidemia con las otras que vimos en los últimos 20 años, es la tercera del coronavirus, es que, bueno, y tal vez intentan entender por qué nos está constando tanto. Un ejemplo es que, en el caso del SARS coronavirus 1, conocíamos efectivamente, ese intermediario podía ser, de alguna manera, aislado o controlado para cortar la cadena. Mientras que, en el caso del actual coronavirus, no lo conocemos. Se habla de pangolín, se habla de otro tipo de animales también, y se sabe que el origen es de murciélagos. Por otro lado, la mayor transmisión ocurría en hospitales. O sea, hemos ya escuchado mucho la diferencia entre una epidemia que tiene con hospitales o lugares focalizados o el infectado, como hub, como centro de dispersión del virus, y en esta, en donde el virus es de comunidad, la transmisión es de comunidad. Y otra cosa que puede explicar esto es que, para el SARS, no había una transmisión antes de las 24, 36 horas, y por lo tanto, el encontrado de pacientes y confinado o tratado era más efectivo, mientras que acá tenemos un montón de asintomáticos. Esto lo vimos recién, son casi los 7 millones de casos confirmados. Si pensamos en la partícula del virus, el virus este tiene una forma freomórfica, eso quiere decir que no tiene una forma definida, y tiene su genoma, no sé si pueden ver mi cursor, no sé si pueden ver mi cursor, pero tiene su genoma en marrón, es una larga hebra de RNA de polaridad positiva que está protegida con riesgo de núcleo de proteínas. Vamos a focalizarnos de 30 kilobases de longitud, esto es muy grande para un virus RNA, ya que los virus RNA cambian mucho, mutan mucho, y por lo tanto, hay un constraint, hay una limitación en el tamaño, desde un punto de vista termodinámico, ya un genoma tan largo de RNA no podría tolerar todos los cambios introducidos por sus proteínas cuando se replican. Pero vamos a focalizarnos en la proteína de Spike, que es esta famosa proteína en la cual también se basan los ELISA y demás. La proteína de Spike, como pueden ver acá, luego de tener su estructura tridimensional por criomicroscopía, lo que se hizo fue un análisis con otras Spike, con otras proteínas de Spike de coronavirus, y lo que se vio efectivamente es que existen regiones mayormente conservadas, acá en la parte violeta, que es lo conservado, abajo es trimérica, es un trímero, es muy parecida a SARS-CoV-1, a otras Spike de coronavirus de murciélagos y demás, pero a medida que nos acercamos arriba, donde dice A, en su imagen derecha de la pantalla, si a lo que es el dominio, el receptor binding domain, el dominio unión al receptor, si podemos ver que es más variable en ese verde y demás. Esto es debido al continuo sensado del sistema inmune y es la parte que va a interaccionar con la enzima convertidora de angiotensina 2, si el receptor que encontramos, pulmón, riñones y demás. Por lo tanto, básicamente la entrada del virus es mediada por esta enzima, piensen que el virus tiene la llave, de alguna manera la cerradura está dada por ACE y otra enzima que procesa el quiebre proteolítico para luego ingresar, el virus se ingresa y hay una diferencia en la conformación de proteínas, así como también en la membrana para luego infectar. Importante de este virus en relación a otros es que se han encontrado seis cambios y pensamos nosotros en lo que es la proteína Spike y la comparamos con todos los virus conocidos, se han encontrado seis residuos, seis cambios aminoacídicos diferentes a lo que es el SARS-CoV-1 y por otro lado también se encontró un sitio de clivaje polibásico que esto ya fue visto para influenza, para algunos influenza, virus influenza y que aumenta la transimilidad del virus. Perdón, ya hablo mal todos los idiomas. Por otro lado, es importante entender que el virus presenta un genoma que codifica para 27 proteínas. Este virus lo puede realizar, los virus desarrollan estrategias de traducción de poliproteínas y luego clivaje y el genoma de 30 kilobases. Cuando hablamos de la replicación del genoma me gustaría tomar un minuto nada más para entender que la única manera de que este virus pueda ser tan largo en el universo de longitud de genomas virales y poder tolerar la mutación existente intrínseca de la replicación viral es porque este virus posee, a diferencia de todos los virus RNA conocidos, un mecanismo de reparación de errores. De ahí en que va a ser más fácil encontrar un SARS-3 de que este se torne más difícil de controlar y demás. Este mecanismo de corrección de errores es dada por una proteína de NSP14 que básicamente lo que hace cuando la deletamos acá lo que tienen que ver es el virus normal, imagínense que estos ejes que van de 0, 10.000, 20.000, 30.000, es la longitud del genoma y los puntos son las mutaciones luego del experimento para que se entienda. Lo que tenemos es en A, en el recuadro A, el virus en tejido celular con condiciones normales y vemos que el virus muta, podemos ver estos puntos. En B lo que agregamos es mutágeno y vemos cuántos más puntos azules y negros hay, eso es porque el mutágeno ha inducido muchísimas mutaciones del virus. Ahora, si agarramos el virus normal en C y lo que hacemos es deletarle una parte de esta proteína, lo que hacemos es, vemos una capacidad de mutación tremenda y si además de deletarla en D, le agregamos ahora mutágeno también. Esto es lo que controla al virus y es la NSP14 con función helicasa. por último solo destacar que en el Uruguay tenemos el problema de no tener un laboratorio de bioseguridad nivel 3, este laboratorio son laboratorios en donde nosotros los virólogos por ejemplo en mi podo doctorado yo me pasaba horas en meses y hasta años trabajando en estos laboratorios que nos permitiría confinar el virus aislarlo tenerlo en cultivo de células y demás. Es más o menos esto lo que les iba a mostrar y con esto me pasé unos dos minutos y lo que intentaré contestarlo. Excelente Gonzalo, muy buena tu exposición. Les confirmamos que a partir de las 11, de 11 y media vamos a tener un espacio de media hora para poder realizar todas las preguntas que a ustedes les parezcan nos las tienen que enviar a través del chat y con eso nosotros después las vamos a ir diciendo. Ahora a continuación le damos la palabra al doctor Eduardo Sinaga. Bueno, buenos días. Agradezco a los organizadores la oportunidad de participar en esta instancia en la que vamos a comentarles someramente las principales características de la respuesta inmune frente a COVID-19. En COVID-19 se pueden distinguir tres etapas principales en el desarrollo de la enfermedad. Al inicio una etapa donde claramente predomina el efecto la presencia del virus donde hay una respuesta inmune donde ya hay algo llamativo hay linfopenia no hay como sería de esperar un aumento claro de los linfocitos sino que es más bien linfopenia. Luego una segunda etapa a la que la mayoría de los pacientes no ingresan porque se suele resolver en la primera etapa sin problemas pero en la segunda etapa ya es una etapa de complicaciones y una etapa donde el paciente entra en una etapa grave que puede conducir a la muerte y donde ya se destaca la hiperinflamación como un fenómeno clave de esta enfermedad. Entonces nosotros vamos a analizar este escenario teniendo en cuenta primero lo que es es una infección donde la respuesta inmune es correcta y se resuelve el problema la inmunidad innata en rojo estigmatizado se activa y luego que cumple su función esto va volviendo a su estado basal tarda un poco más en activarse la inmunidad adaptativa por la activación de los linfocitos pero esto va a ser el escenario que va a perdurar y nos va a dar entonces una protección a largo plazo con resolución del problema. Pero puede no ocurrir esto y tener una etapa de complicación como en este caso puede pasar en el COVID-19 donde luego que se activa la inmunidad innata esta inmunidad persiste y genera una hiperinflamación y para peor esto se suele acompañar con la disminución de la cantidad de linfocitos y la generación de linfocitos exaltos que funcionalmente no cumplen un rol positivo y entonces acá tenemos el escenario que caracteriza a COVID-19 yendo de lo general a lo particular tenemos que la linfopenia puede tener distinta magnitud y cuando la linfopenia es muy marcada esto se acompaña de una enfermedad más severa la función la función de anticuerpos por supuesto es una constante en cualquier infección en este caso tenemos que los anticuerpos aumentan luego una semana más o menos después que se hizo positivo el test de PCR primero IgM luego puede ser IgG son IgG o IgA e IgA y esto puede dar entonces un fenómeno que va a perdurar en el tiempo es incierto aún que significan estos anticuerpos si son una buena señal para evitar reinfecciones esto es un tema todavía en evaluación no está del todo claro lo que sí es interesante destacar que no todos los anticuerpos que se puedan generar en COVID-19 necesariamente van a ser útiles inclusive pueden ser contraproducentes porque hay anticuerpos que pueden aumentar la enfermedad ¿y cómo es esto? esto ocurre cuando en lugar de tener anticuerpos que sean completamente neutralizantes infectivos tenemos anticuerpos que pueden ser no neutralizantes o subneutralizantes que ingresan en las células fagocítricas y pueden activar el sistema inflamatorio y esto agravar la enfermedad esto en teoría se tiene que apoyar en la clínica y ejemplos de este tipo clásicos y bien demostrados ocurren en el dengue particularmente en la causa del dengue hemorrágico donde este tipo de anticuerpos que generan un aumento de la enfermedad son la clave para el dengue hemorrágico y en el caso de COVID se sabe ya que para el caso del SARS-1 existen como decía recién Gonzalo Moratorio la proteína spike clave en lo que es el mecanismo de infectividad puede tener sitios donde se generen anticuerpos contra un epítoco que esté en el sitio que reconoce al receptor y esos anticuerpos son excelentes bloqueantes y van a ser muy buenos pero contra la misma proteína se ha demostrado en SARS-1 la presencia de anticuerpos contra otros epítopos y que aumentan la infectividad con respecto a SARS-CoV-2 hay evidencias a este nivel pero por ahora solo in vitro en modelos celulares por lo tanto esto representa un llamado de atención en el sentido de que no cualquier anticuerpo necesariamente va a ser positivo muy a tener en cuenta en el desarrollo de vacunas con respecto a las complicaciones decíamos la parte del desarrollo de actividad proinflamatoria es central y aquí se destaca sin duda lo que es la inflamación a nivel pulmonar donde este infiltrado inflamatorio genera edema genera exudado la activación macrofágica local lleva entonces al daño de las células alveolarias pero el daño no se restringe a nivel pulmonar ya que sabemos que el SARS-CoV-2 puede causar claramente daño sistémico y aquí simplemente a título de ejemplo ver que puede pasar con la falla cardíaca frecuente complicación donde además de tener el efecto directo del virus del SARS-CoV-2 a nivel del miocardio a nivel del endotelio todo bien demostrado tenemos que se puede generar una tormenta de citoquinas esa tormenta de citoquinas caracterizada entonces en la hiperinflamación y que genera un daño que puede entonces afectar la función cardíaca y de otros tejidos nobles ¿por qué se genera esto? bueno está bien demostrado que los protagonistas son centralmente los macrófagos células dendríticas monocitos que se hiperactivan y dentro de los mediadores hay uno a destacar hoy sin duda clave que es la interloquina 6 esta interloquina entonces se puede generar por estas células proinflamatorias y lo que tiene interés desde el punto de vista clínico es que existen fármacos aprobados por la FDA que son de utilidad para impedir la acción de la interloquina 6 sea contra ella directamente o contra el receptor de la interloquina 6 y de esa manera poder bloquear el fenómeno de hiperinflamación la relevancia clínica en COVID-19 surge en la medida que ya se ha visto que los niveles de interloquina 6 se relacionan con la posibilidad de sobrevida o no fíjense aquí en rojo cuanto mayores son los niveles de interloquina 6 más chances de que pacientes mueran con respecto a cuando los niveles son bajos lo mismo con otros parámetros proinflamatorios como en este caso la ferritina el tratamiento entonces se podría pensar anti interloquina 6 y eso porque se ha visto por ejemplo con otro tipo de terapias anti cáncer como es el tratamiento con linfocitos CAR-T donde existe un síndrome proinflamatorio hiperinflamatorio que esta tormenta de citoquinas puede ser neutralizada con el tocilizumab esto fue aprobado por la FDA en agosto de 2017 para la terapia con CAR-T y eso ha sido efectivo pero aquí atención si se quiere bloquear a la interloquina 6 en un paciente con COVID puede ser beneficioso o puede ser muy dañino porque si se administra el bloqueo se genera el bloqueo de la interloquina 6 en etapas tempranas cuando se está generando la respuesta antiviral esto puede disminuir la parbocitosis y generar mayor posibilidad de muerte o sea el bloqueo ahí sería terrible en cambio bloquear la interloquina 6 cuando se genera la hiperinflamación es algo que puede reducir la mortalidad porque disminuye la inflamación y entonces es ahí donde se está evaluando en diferentes ensayos clínicos el rol de la interloquina 6 a este nivel esto entra dentro de un contexto más general donde existen obviamente distintos mediadores de la inflamación que están participando en esta tormenta de citoquina como es la interloquina 1 el interferon gamma el TNF alfa todos todas moléculas contra las cuales hay fármacos aprobados que se pueden usar pero no necesariamente son indicación para la tormenta de citoquina porque es algo a evaluar cuál es su impacto a nivel clínico entonces hoy nos encontramos con este escenario donde está una de las grandes preguntas para poder intervistar la ventana de oportunidad terapéutica donde detenemos que la inflamación al inicio obviamente no está pero la inflamación luego es la causa de la gravedad es una de las causas principales de la gravedad entonces ¿cuándo intervenir? intervenir temprano el riesgo de no ser efectivos y para peor agravar la enfermedad e intervenir tarde bueno obviamente ya los eventos se han desencadenado y las chances son pocas muchas veces de poder ser efectivos entonces eso lo tenemos ahora que analizar en el marco de un paciente con cáncer y entonces en esta relación ¿qué puede cambiar en función de la quimioterapia? sí se sabe que la quimioterapia puede afectar la respuesta inmune y entonces no hay sorpresas en el sentido de que un paciente con COVID-19 pueda tener un peor pronóstico cuando está recibiendo quimioterapia la inmunoterapia particularmente cuando se recibe el tratamiento con los inhibidores del checkpoint anti-PD-1 PD-1 anti-CTLA-4 esto sí que es un tema muy controvertido porque la inmunoterapia puede activar activa al sistema inmune y activar al sistema inmune no será que se pueda agravar todavía las posibilidades de tener una tormenta de citoquinas y esto no hay consenso pero sí hay mucha reflexión y yo creo que en un tiempo no muy lejano habrá al respecto ya acuerdo entonces en suma tenemos que ante una respuesta inmune del COVID-19 existen distintas caras completamente distintas obviamente en el sentido de que al inicio la respuesta inmune es la clave del éxito la respuesta inmune lleva a que el 80% de los infectados se resuelvan justamente con esta respuesta sin ningún problema pero la respuesta inmune también con esta tormenta de citoquinas es la clave del agravamiento y ahí hay oportunidades de la prensa y para no cometer errores hay que conocer el fenómeno hay que evaluar biomarcadores confiables para personalizar los otros también gracias por la atención excelente Eduardo muchísimas gracias muy gran a la presentación entonces ahora ya pasamos inmediatamente al doctor Alberto Caña de Madrid Alberto te damos la bienvenida y muchas gracias por estar bueno en primer lugar dar las gracias a los organizadores por esta amable invitación yo no voy a compartir diapositivas pero voy a simplemente revisar con vosotros un poco el plan de actuación que hemos tenido nosotros en nuestro hospital ante esta pandemia que particularmente en Madrid ha sido terrible y voy a revisar un poco cómo nuestro servicio de oncología se ha adaptado a las necesidades asistenciales que requería una demanda tan importante de pacientes con COVID y muchos de ellos con cáncer voy también a revisar con vosotros la experiencia de nuestro entorno en el hospital 12 de octubre y nuestra propia experiencia de oncología en nuestro servicio de oncología y luego por último hablaré un poquito de cómo el COVID ha afectado también a nuestros procesos de investigación que llevamos en el hospital en primer lugar si me permitís hablaros de cómo nos hemos adaptado a cambiar nuestra práctica médica los pacientes con cáncer y con COVID particularmente es una población de riesgo por dos razones primero porque el paciente con cáncer es un paciente inmunodeprimido por su propio cáncer y por tener un tratamiento con quimioterapia y por otro lado porque es un paciente que visita mucho nuestro hospital es decir sabemos que los hospitales son reservorios de infección y por lo tanto un paciente con cáncer es un paciente que va a venir a hacerse muchas pruebas y va a venir a nuestro hospital de día con estas premisas nos hemos adaptado y la primera forma de adaptarnos ha sido crear un servicio de triaje todos los pacientes que vienen a nuestro hospital tienen que acceder única y exclusivamente por una puerta no pueden entrar por ninguna otra puerta del hospital en este servicio de triaje va a ser permitido solamente un acompañante con el paciente ahí se le va a tomar datos se le va a registrar se va a mirar si tiene síntomas y se va a hacer una historia si el paciente tiene sospecha se le va a derivar exclusivamente a un circuito específico donde se le hará una PCR un test de anticuerpos y una radiografía de todas y si es el familiar concretamente se le derivará a casa y se atenderá se activará el sistema de atención primaria para detección de casos sospechosos los pacientes que entren a las consultas dijésemos tendrán que llevar mascarillas obligatoriamente y se les hablará sobre higiene de manos en principio como he dicho si hay algún caso sospechoso se activa el circuito interno de oncología existe el circuito que nosotros llamamos COVID de oncología dentro de cómo adaptarnos a las consultas en nuestro servicio es obligatorio el uso de mascarillas hemos diseñado las consultas para que los pacientes estén separados mientras espera es muy importante reducir el tiempo de espera es decir antes de que el paciente venga a la consulta hacemos un triaje telefónico el día antes se avisa a todos los pacientes y solo se cita a los pacientes nuevos a los pacientes con progresión a los sintomáticos o aquellos que reciben quimioterapia la mayoría de pacientes de revisiones o de resultados de pruebas positivas se hacen por teléfono y no se les cita se intenta también citarles a una hora concreta de modo que no estén nunca más de 10 minutos esperando y que tampoco circulen libremente por el hospital si el paciente es un paciente de quimioterapia siempre vamos a hacerle una PCR y vamos a hacerle un test de anticuerpos en relación a la planta de hospitalización hemos dividido a la planta de hospitalización en tres zonas una zona que llamamos área COVID una zona que llamamos área no COVID o limpia y una zona que llamamos área gris o de transición la área no COVID es aquella en la que los pacientes que ingresan obligatoriamente han tenido PCR negativa y anticuerpos negativos este área no COVID o limpia tiene unos requisitos en relación al número de visitas están restringidas a un familiar y se obliga al uso de mascarillas el área COVID es un área específica aislada que se gestiona por parte de oncología médica y por parte de infecciosas ya que el circuito de tratamiento va a llevarse a cabo por parte de infecciosas tanto el tratamiento como la gravedad como la oportunidad de derivar a COVID y luego tenemos un servir una zona o una área gris que son pacientes en el que han estado en contacto con en contacto íntimo estrecho con pacientes con personas positivas y que van a estar en cuarentena durante 14 días hasta que confirmemos que sean negativos ese área gris los pacientes que den negativo después de la cuarentena pasarán a área limpia siempre avisando a medicina preventiva ¿me oís bien? Sí, perfecto Ah, vale en relación al seguimiento de los casos positivos tenemos un equipo que son dos oncólogos que son los encargados de registrar los pacientes que han dado positivo seguirlos en casa controlar que se hacen negativos y posteriormente citarles en la consulta de oncología para el tratamiento hacemos la PCR entre 14 y 21 días si sigue dando positivas se la vuelve a hacer semanalmente por último en relación al comité tenemos también comités multidisciplinares a la hora de diseñar los tratamientos de los pacientes en principio las pruebas invasivas y las cirugías se hacen previo test de PCR y de anticuerpo y también hemos creado una unidad de atención psicológica ya que hemos visto que muchos pacientes tienen estrés postraumático más miedo al diagnóstico de cáncer y también algunos de ellos están en situación de duelo porque han perdido a familiares yo concretamente he estado en contacto con pacientes míos de cáncer de mama ancianos que han perdido concretamente a sus maridos esto sería la parte de la acción a cómo nos organizamos en nuestro hospital en relación a COVID y cáncer en relación a cómo son los pacientes con cáncer que tienen COVID pues nuestros pacientes tienen más riesgo de infección y además se ha visto que el curso de la infección es más grave el ingreso en UCI puede ser de un 40% a un 8% si no tienes cáncer también se ha visto que el diagnóstico activo 14 días previos al tratamiento de tratamiento con cáncer aumenta el riesgo de complicaciones y muertes no voy a repasar los dos o tres artículos más grandes que hay de COVID y cáncer que son el publicado en Annals of Oncology en Lancet Oncology en Lancet pero solamente por dar algunos datos del más extenso de Lancet de Kürderer con una N de 928 pacientes el 82% tumores sólidos 22 hematológicos más del 30% mayor de 75 años y 43% con enfermedad oncológica activa el 50% requirieron ingreso hospitalario con una mortalidad del 13% ¿cuáles eran los factores de riesgo a muerte a los 30 días? la edad el sexo masculino el tabaquismo la enfermedad oncológica activa y esto es uno de los conceptos que hemos visto y la mortalidad celuvi era del 31% ¿cuál es la experiencia de COVID y cáncer en nuestro entorno de Madrid? solamente hay un dato publicado del hospital 12 de octubre que se reportó en un congreso no existe como publicación con 63 pacientes y con una mortalidad del 25% ¿cuál es la experiencia de nuestro hospital? nosotros tenemos enviado a publicar una serie con 95 pacientes de los cuales 73 o 77% estaban en tratamiento con cáncer el 53% eran varones con morbilidades había 44% con hipertensión 27% con diabetes enfermedad cardiovascular 27% y de los tumores el 20% eran cáncer de pulmón seguido de mama y codo metastásicos eran 63% y en tratamiento eran el 80% ¿cuáles son nuestras tasas de mortalidad? pues tenemos una mortalidad del 24% que lógicamente no tiene nada que ver con el 3% reportado de la población general y cuáles son los factores de riesgo asociados a mayor mortalidad en nuestros pacientes a pesar de esta serie pequeña la presencia de enfermedad cardiovascular el estar hospitalizado antes en los 30 primeros días antes de ingresar tener diferentes variables incluida disnea y presentar neutropeña vale por último voy a comentaros dos conceptos que es sencillamente como también la el COVID ha afectado a la investigación en nuestro entorno en nuestro hospital hemos sufrido por ejemplo reducciones de de inclusión de pacientes en ensayos clínicos alteraciones en la monitorización de los ensayos clínicos hemos observado desviaciones de protocolo muy importantes pero generalmente hemos considerado o se ha considerado por parte de los promotores los sponsors y las CROs asociadas que no se consideraban violaciones de protocolo si no había riesgo para el paciente en relación a ensayos clínicos nosotros en nuestro hospital tenemos un estudio donde estamos secuenciando a los pacientes que han ingresado de COVID le estamos haciendo también perfiles inmunológicos y considerar que actualmente existen me parece que 14 estudios sobre COVID y cáncer en clinicalstiles.com de todos ellos la mayoría son observacionales y de estudios de marcadores solamente hay un estudio con intervención con Nivolumab que se está haciendo la infancia y en principio eso es todo por mi parte Alberto muchísimas gracias excelente exposición después les vuelvo a repetir a través del chat o a través de levantando la mano pueden hacer las preguntas que consideren necesario ya pasamos ahora a la última exposición a través del doctor Ricami que nos hablará sobre COVID y radioterapia bueno en primer lugar agradecerle a Diego y a todo el comité organizador de esta charla Zoom realmente muy agradecido y es un honor compartir con tan prestigiosos colegas y también con la audiencia que es muy buena era un poco ponerle la visión de cómo ha afectado el COVID a la práctica diaria y utilizo al cáncer de pulmón como un modelo que permite estudiar varias cosas entonces simplemente para saber el riesgo y de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer de pulmón recordar las cifras globales en general que hace 5 años en el pulmón no microcítico cuando es localizado el 40% cuando es loco regional ya aumenta a más del 60% la mortalidad cuando se presenta con estadio 4 la sobrevida a 5 años es solamente de un 6% parecido pero incluso peor pasa con el cáncer de pulmón microcítico si bien es muy radio y quimio sensible al inicio se nos terminan escapando estos pacientes y la mortalidad del microcítico llega a ser muy elevada en Uruguay no escapa la realidad mundial sabemos que nombre es el segundo en incidencia pero el primero en mortalidad con mucha ventaja y en mujeres si bien es el quinto en incidencia es el tercero en mortalidad por lo tanto estamos hablando de una patología muy muy importante que es casi una sentencia a muerte incluso con el mejor tratamiento disponible ¿qué pacientes nos llegan a la parte clínica con cáncer de pulmón? el 40% son en estadios 4 es decir lo que menos se cura 30% en el estadio 3 y así va disminuyendo a los estadios más curables si a esta cifra les ponemos particularmente en el hospital de clínica en salud pública del Uruguay me atrevo a decir que estas cifras aumentan en los pacientes que están más avanzados ¿qué hicimos desde el servicio de oncología? a través de un trabajo coordinado por la doctora Clarita Rodríguez hicimos el comité de tórax que es integrado por imagenología por cirugía de tórax por oncología médica y oncología radioterápica un protocolo para atención de nuestros pacientes ¿qué recomienda este protocolo que hicimos? que la consulta ambulatoria presencial debe mantenerse en estos pacientes con cáncer particularmente en los pacientes que tienen un diagnóstico nuevo o reciente de cáncer broncopulmonar en todas las etapas en pacientes con síntomas relacionados a su cáncer o al tratamiento y a todos los pacientes en tratamiento ahí los procedimientos tanto imaginológicos de diagnóstico ya sea intervencionismo los procedimientos quirúrgicos y los tratamientos de quimio y radio se catalogaron con mayor prioridad o una prioridad intermedia la parte particular de radioterapia donde nos basamos para hacer el protocolo en unas recomendaciones que sacaron tanto la academia americana de radioterapia astro como la europea estro esto lo puse grande simplemente para que vean la importancia y la urgencia que tomó todo el mundo esta pandemia de COVID donde el paper fue recibido el primero de abril y fue aceptado el mismo primero de abril y ya puesto a cabo y estar a disposición a nivel mundial esto quiero ponerlos porque va a ser importante para lo que vamos a seguir hablando estas son las guías de la NSCN del 2020 las guías como todos saben no es lo último lo último en tratamiento pero si es lo que está establecido y siempre intentando ir a recomendaciones 1A por lo tanto hoy sabemos que hasta el día de la fecha la recomendación 1A para un tratamiento de cáncer de pulmón es la radioquimioterapia con una dosis de 60-70 y esta es la recomendación mundial ¿por qué digo esto? porque como se dijo en las charlas previas alejarse de las guías puede llevar al compromiso del control tumoral entonces siempre que se pueda no debemos alejarnos de la práctica más recomendada entonces recomendamos como dijimos en prioridades ¿cuáles siguen siendo para nosotros los pacientes con prioridad de tratamiento? los estadios 2 y 3 inoperables recuerden que estos tenemos aproximadamente un 15% de sobrevida a los 5 años por lo tanto tenemos que entender que nuestro paciente va a estar dentro de esa posibilidad de curación y vamos a intentar hacerlo tanto para la radioterapia secuencial o concurrente con quimioterapia en pacientes inoperables y lo mismo para células pequeñas en estadio limitado ¿cuáles son las otras recomendaciones de prioridad para nosotros? las urgencias un síndrome de vena cava superior una hemoptisis un síndrome de compresión medular o un dolor refractario a los tratamientos convencionales todas estas recomendaciones se hacen en un escenario de pandemia de mitigación de riesgo como es lo que está en Uruguay por suerte Uruguay no ha sufrido un escenario como los países vecinos o como Europa nosotros realmente no hemos tenido reducción de recursos humanos no hemos tenido que adaptar demasiado nuestra práctica por lo tanto se sigue recomendando mantenerse en las guías entonces esta recomendación de estro y astro no fue más que un consenso de expertos y entonces hubieron fuertes consensos en algunos casos clínicos y alguna duda en otro escenario entonces lo que se quedó claro es que se puede posponer cuatro o seis semanas el tratamiento para los pacientes con indicación de radioterapia posoperatoria recordar que son los pacientes con un N2 positivo luego de la cirugía o profilaxis del sistema nervioso central en pacientes portadores de células pequeñas tratado de forma radical a nivel torácico también existe un fuerte consenso de hipofraccionar los esquemas paliativos dejar el 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 más común que es el 30 grade en 10 fracciones por esquemas más hipofraccionados como 20 grade en 5 fracciones o 17 grade en 2 fracciones e incluso esta que tiene un muy buen control este analgésico por ejemplo demostrado en Astro 2019 que es una fracción de 8 grade entonces donde no hubo un consenso de expertos es en el paciente con un estadio 1 de pulmón que es el paciente más curable entonces al paciente más curable ¿debemos retrasarle la posibilidad de cura? ¿sí o no? particularmente y en el momento que vive Uruguay yo pienso que no que no se debe posponer este paciente y hay que tratarlo pero ¿qué pasa? todos sabemos que no estamos tratando a ese paciente individual sino que estamos tratando a ese paciente y su entorno me pasó que lo llamé hasta la semana pasada de tener un paciente con estas características para irradiar con un criterio curativo y como estaba en casa de salud la familia ha pedido y ha insistido que no se lo llame más y que no se va a hacer el tratamiento obviamente que el riesgo es del paciente cuando sale y también de los otros huéspedes de las casas de salud cuando ese paciente regresa por lo tanto en ese contexto uno tiende a ceder y no realizar la radioterapia aunque con mucho pesar sabiendo que este paciente es el que tiene mayor probabilidad de cura ¿qué hace los países más desarrollados o cuando uno tiene posibilidad tecnológica? por supuesto que este paciente está ahí o uno hay que ofrecerle una radiosirugía de pulmón las radiosirugías hay varios esquemas pero van de una fracción a cinco en cinco fracciones está el esquema canadiense en cuatro los esquemas japoneses en tres el esquema de Timerman de la RTOG e incluso hay un nuevo estudio de la RTOG que muestra una radiosirugía de pulmón para estadio 1 si cumplen ciertas características con un muy buen control tumoral y sin aumentar los efectos secundarios de la radioterapia entonces tener una radiosirugía de pulmón y máximo en cinco días tratar y controlar con una terapia que tiene un control por encima del 85% sería ideal en esta situación de pandemia ¿qué pasa si no tenemos SBRT como nos pasa acá en el hospital de clínicas? bueno tenemos que ingeniarnos y encontrar el mejor tratamiento que esté demostrado y que sea seguro con la tecnología que tenemos por ejemplo en la cátedra decidimos ir por un esquema canadiense de hipofraccionamiento en 3D para estadios 1 de pulmón que entrega la dosis en 15 días y nos evitamos los tratamientos más largos de 30 o 35 días con el fraccionamiento convencional lo mismo pasa para células pequeñas desarrollamos otro protocolo que sería un bifraccionamiento y entonces el paciente recibe la misma dosis pero en 15 días en vez de 30 días como en lo convencional ¿qué pasa cuando tenemos pacientes con COVID positivo? bueno la recomendación es posponer el inicio de la radioterapia hasta que ese paciente se encuentre asintomático y con una prueba de COVID negativo ¿qué pasa si el paciente se hace COVID positivo durante el tratamiento de radioterapia? bueno la recomendación es interrumpir el tratamiento de radioterapia hasta que el paciente esté asintomático y cuente con una prueba de COVID negativa evidentemente esto es para proteger al propio paciente al recurso humano del servicio y también a la sociedad en su conjunto ¿qué pasa cuando pasamos a una fase de pandemia severa de recursos reducidos? también debe haber un consenso dentro de la propia institución desde el propio servicio de radioterapia y saber por ejemplo priorizar los pacientes yo siempre voy a intentar darle prioridad a un cáncer de pulmón por la mortalidad que vimos o incluso a un cáncer de otorrino donde la radioterapia es el mayor factor de curabilidad de esos pacientes y por ejemplo dejar un poco más retrasado una adjuvancia en un cáncer de mama una próstata que o es de bajo riesgo o se puede empezar con hormonoterapia tumores hematológicos donde puede haber varias líneas efectivas de quimioterapia entonces en esa selección de pacientes se pueden ir haciendo prioridades las prioridades después siguen siendo un poco parecidas a la fase con los recursos no agotados pero un poco más estricta entonces darle prioridad alta a los que tenemos intención curativa y dejar muy baja prioridad a las tropilaxis también debemos hacer un triage rápido de ese paciente ¿qué importa en ese triage? bueno si está con una infección activa o no la potencialidad de cura de ese paciente el beneficio de la radioterapia versus otras opciones terapéuticas la expectativa de vida de ese paciente y el performance ¿qué ha pasado en países donde sí han estado o están con una fase de pandemia severa? bueno se ha adoptado esquemas de hipofruccionamiento moderado en el cáncer de pulmón por ejemplo el más utilizado está haciendo 55 grays en 20 fracciones que son de los estudios de Inglaterra este fue un fase 1 de 4 hospitales que luego se hizo el fase 2 ya multicéntrico randomizado en Inglaterra y mostró el buen control tumoral y la seguridad de realizar la radioterapia en 20 fracciones y no en 30 o 35 como es lo recomendado por las guías el MD Anderson tiene un protocolo de 45 grays en 15 fracciones con 3 grays y bueno esto también tiene que ser evaluado por el equipo de radioterapia por todo el servicio y esto va a depender un poco de la tecnología que se utilice hay algunos que se pueden trabajar en 3D convencional como la que tenemos aquí y hay algunos que ya necesitan un sistema de IMRT y de IGRT de radioterapia guiada por imágenes entonces la ventaja de estos tratamientos es evidente menos fracciones menos veces tiene que venir el paciente al servicio y también importante que hay brazos en estos en estos ensayos sin quimioterapia que agregarle quimioterapia obviamente que además del traslado va a tener la inmunosupresión aumentada a sus pacientes tal vez en algunos casos se beneficie de hacer un tratamiento único por último para finalizar y un poco agradezco la charla del profesor patrocinada que me hizo me dio pie a esto que es lo último que quiero transmitirles y es la radioterapia en investigación y la radioterapia básica la radioterapia hace muchos muchos años se usa para tratamientos antiinflamatorios en ese mismo contexto hace muchísimos años previo a la invención de los de los antibióticos la radioterapia era utilizada para tratar las infecciones y las infecciones pulmonares como las neumonias dejando un poco eso de lado y yéndose simplemente al efecto antiinflamatorio de la radioterapia les quiero compartir este estudio que deja la parte teórica y ya es un estudio con resultados a nivel básico en ratones pero con resultados medibles tanto en factores químicos como y más genológicos es un estudio realizado en el Gustave Roussy de Francia y que demostró que la radioterapia a baja dosis lleva a un perfil inmunosupresor de los macrófagos evitando la tormenta y la cascada inflamatoria que muchas veces lo que complica al paciente que termina en terapia intensiva en los hospitales ¿cómo está dado esto? bueno se inyecta un lipopolisacárido al ratón que es un receptor tor-like es pro-inflamatorio y luego horas o un día después de eso se realiza una radioterapia a todo el pulmón una radioterapia a muy bajas dosis 0,5 grays recuerden que para un tratamiento de radioterapia radical estamos hablando cerca de 70 grays esto es 0,5 grays o un grays dosis única a todo el pulmón y se estudió cómo repercutía eso a nivel molecular bueno esos 0,5 o un grays lo que demostraron es que tuercen la balanza del macrófago hay tres tipos de macrófago en el pulmón el macrófago alveolar el macrófago intersticial y un macrófago que se llama asociado a los nervios y la vía aérea que ese macrófago cuando está ausente es cuando se presenta la cascada inflamatoria con sus terribles consecuencias ahora si ese macrófago se puede inmunomodular va a ser que se secreten mayor interleuquina 10 con un potencial antiinflamatorio y que disminuyan las secreciones de interleuquina 6 como decía el profesor Ocinaga e incluso del interferón gamma esto pudo ser demostrado acá ven el polisacárido inyectado como luego de 0,5 GRACE disminuye tanto el interferón gamma como aumenta la metabluquina 10 no sé si ven el polisacario inflamatorio la disminución del interferón gamma y el aumento de la metabluquina 10 antiinflamatoria esa es la traducción microscópica microscópica y luego también esto se llegó a ver a una traducción no digo clínica porque eran ratones pero sí más genológica los ratones que habían sido irradiados con 0,5 o un GRACE mostraban un patrón intersticial muy inferior comparado con las neumonias inducidas por los polisacarios en los ratones no irradiados por lo tanto esto es una buena herramienta básica para pasar a los estudios en personas soy consciente de que en España habían comenzado algún estudio en seres humanos también en Estados Unidos circuló mucho por las redes de radioterapia la carta de los radioterapeutas hacia la FDA solicitando la utilización de radioterapia a baja dosis en pacientes con neumonias severas en CETUY así que bueno por ahora era eso lo que les quería transmitir y esperemos los resultados de estos estudios a ver qué demuestran muchas gracias muchas gracias doctor Icañi bueno quedan ahora sí abiertas la discusión les recordamos que pueden hacer las preguntas levantando la mano o a través del chat han llegado algunas preguntas y antes que nada queremos presentarles que tenemos un panel una mesa redonda un panel de discusión están integrados por el doctor Mario Barangol que ustedes conocen bien la doctora Yanelia Santander la doctora Silvina Malvacio ambas del servicio de oncología del hospital Maciel el doctor Jorge Facal profesor titular de clínica médica 1 de aquí del hospital y el profesor Pablo Curbelo director del servicio de la oncología del hospital de manera que queda abierta entonces la discusión ya han aparecido algunas preguntas y entonces queríamos preguntarle al doctor Mario Barangol desde el punto de vista práctico ¿verdad? en relación a lo que tiene que ver con el triage de los pacientes en función de la patología y de la evolución es decir ¿qué pasa cuando se trata de un paciente con una patología oncológica diagnóstico reciente cuando se trata de una recaída estamos viviendo actualmente obviamente por la necesidad en la pandemia de hacer la consulta de la modalidad de telemedicina y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles entre hacer telemedicina o hacer una consulta presencial nos interesaría mucho Mario tu opinión en ese sentido bueno buenos días a todos en primer lugar agradecerles a los organizadores esta invitación para participar juntos destacados colegas y la audiencia primero que nada también felicitar a los cuatro speakers previos con conferencias brillantes bueno yo creo que esa pregunta en gran parte ya la ha considerado con con mucha fuerza el doctor Ocaña Alberto ya te mando un saludo yo creo que hay que tener en cuenta de que están sucediendo diversas transformaciones yo diría sin precedentes en la asistencia obviamente digo tendremos que ser muy cuidadosos de tener o de considerar de que pueden puede aumentar eventualmente si no se contempla esto la la morbi mortalidad que incluso pueda exceder a la patología vinculada al coronavirus obviamente esto incluye al cancer yo diría con respecto específicamente a esa pregunta que insisto ya en gran parte la contestó el doctor Ocaña podíamos mencionar dos grandes grupos como tú decías uno aquellos pacientes que tienen un reciente diagnóstico que requieren un tratamiento inmediato y aquellos pacientes que están en control de larga data los pacientes que tienen un reciente diagnóstico seguramente es enviado por un médico sea el ginecólogo o cirujano que es la paciente que con un cáncer de mama viene con un nódulo que ya tiene una anatomía patológica en general a esa paciente no la citamos hasta tanto el caso haya sido discutido en Ateneo con la intención de minimizar las consultas de estas pacientes en los hospitales por razones que ya son por todo conocidas y ya fueron subrayadas en las digamos en las presentaciones previas de hecho prácticamente en esos comités de tumores o Ateneos están incluidos casi sistemáticamente todos estos pacientes los infectólogos y en algún caso también hemos consultado a los médicos legistas no voy a entrar en estos detalles pero hemos visto que eso ha sido en forma creciente cuando hay que tomar decisiones diría gramáticas como han sido o sucedió en Italia o mismo en España por la sobrecarga de pacientes yo creo que el comité de tumores es necesario destacarlo fundamentalmente por lo que decíamos recién minimizar las consultas de los pacientes y cuando los pacientes vengan al consultorio que puede ser del equipo oncológico fundamentalmente o entre otros el oncólogo estén las cosas claras no hay que olvidar que esa es una entrevista clave donde el paciente requiere además de la información del tratamiento a seguir los objetivos los potenciales efectos colaterales la necesaria contención de los pacientes es una situación tremendamente especial en un marco de una situación especial como es la pandemia por eco lo otro son los pacientes en control en este caso estos pacientes deben ser seleccionados también por el equipo o el equipo tratante o el oncólogo tratante o quien sea del equipo oncológico de forma tal de poder ver qué pacientes deben ser citados o no la mayoría no en general estos pacientes yo diría son muy pocos salvo a solicitud de ellos que sucede no pocas veces yo les diría que lo que estamos viendo es que muchos pacientes que están en control nunca lo habían hecho antes y necesitan ser vistos por el oncólogo en este caso generalmente por molestias o creen haberse palpado un nódulo mamario o otro síntoma y generalmente ninguno de esos síntomas desemboca una recaída de la enfermedad sea local regional o sistémica o sea hay como de alguna manera una necesidad de mayor atención en los pacientes sensibilizados en esta situación por supuesto que la selección se produce de acuerdo a la patología no es lo mismo tratar una paciente o seguir una paciente con un cáncer de mama de alto riesgo de recaída que seguir un paciente con un cáncer de colon en remisión de hace 5 años teniendo en cuenta por supuesto varios datos de la entomía patológica o sea hay una selección tiene que haber una selección para tratar de minimizar la consulta hospitalaria quiero destacar que al menos acá en Uruguay una exploración que hicimos hace unas semanas atrás en Montevideo la chance de que digamos la posibilidad de que los pacientes vengan a consulta anda alrededor entre un 10 y un 30% de los casos a los hematocolos les pasa más o menos lo mismo eso cambia de acuerdo a la situación en los departamentos del interior en muchos de ellos llega al 40 o al 50% seguramente está vinculado a las necesidades de los pacientes que recientemente comentaban y para redondear una cosa que nos parece muy importante y que también el doctor Ocaña lo resaltaba es la salud mental hemos notado en forma creciente que estos pacientes se encuentran más deprimidos ansiosos con ira depresión y obviamente deben ser consideradas esa asistencia y el parte al pase a psicólogos o psiquiatras algunas veces tratantes y los consultan directamente pero en suma resaltaría la diferencia que hay entre el seguimiento imprescindible diría yo de los pacientes de reciente diagnóstico o recaída y el más manejable los pacientes en control sin olvidar el apoyo psicológico que muchos otros pacientes requieren gracias muchas gracias Mario muy claro tu exposición tenemos una pregunta aquí para el doctor Jorge Facal y en realidad la pregunta dice si cuál es la conducta en los pacientes que están en quimioterapia y que cuando tienen síntomas leves se les hace cuando reiniciamos y de alguna manera si los test que miden IgM o IgG perdón tienen algún valor bien buenos días a todos gracias también por la invitación voy a tratar de ser conciso una parte de la pregunta que no te pude escuchar bien la primera antes de los estudios serológicos me la repetís por favor Álvaro si es la conducta en los pacientes que están siendo tratados con quimioterapia aparece algún síntoma leve respiratorio por ejemplo se le hace un test de PCR y da positivo entonces ¿qué hacemos con el tratamiento con quimioterapia y en qué momento está indicado reiniciarlo o se puede reiniciar aparte del valor de los IgG y IgM? Perfecto está claro bueno a mí me parece que no hay dudas que la quimioterapia debe interrumpirse en el contexto de un proceso infeccioso llámese COVID-19 o llámese otro sobre todo cuando es un proceso infeccioso que tiene potencial de agravación por todo lo que sabemos que inmunodeprime cualquier tipo de tratamiento oncológico o sea que no tengo dudas de que frente a un paciente que tiene una infección COVID-19 confirmada hay que interrumpir la quimioterapia e incluso digo más frente a la sospecha de la misma o sea un paciente que tiene síntomas respiratorios que ha tenido noción de contacto con un caso sospechoso confirmado o que se encuentre en una región o país donde hay alta transmisión comunitaria de la infección por SARS-CoV-2 creo que hasta que no se descarte la infección debería también interrumpirse el tratamiento o sea que ante la duda hay que interrumpir el tratamiento el tema es cuándo retomar y bueno allí me parece que lo más importante es que el paciente desde el punto de vista clínico esté curado sabemos que aún en los pacientes oncológicos la mayoría de los pacientes van a cursar con cuadros clínicos que pueden ser sintomáticos o realmente cuadros que van a ser clínicos leves entonces me parece que se debería retomar una vez que el cuadro clínico esté absolutamente curado o sea que el paciente en particular tenga no tenga más temperatura no tenga más síntomas respiratorios que tenga una oxenia normal que los parámetros inflamatorios vayan descendiendo sabemos que estos demoran tiempo en descender no esperemos tener absolutamente normales ni los dímeros D ni la ferritina ni la DDH ni los linfocitos porque eso demora tiempo en disminuir en volver a los valores normales pero sobre todo lo más importante es tener la certificación de que la determinación de la carga viral de punto de vista sobre todo cuantitativa que no se hace pero sobre todo el punto de vista cualitativo es negativa habitualmente se establece o se sabe en pacientes que no son oncológicos y sobre todo pacientes hospitalizados que dos semanas después de que el cuadro clínico transcurrió después del inicio de los síntomas las PCR comienzan a ser negativas pero sin embargo todos asistimos a pacientes que durante cuatro, seis, siete y a veces hasta ocho semanas siguen con PCR positivas el dilema es esas PCR positivas diferidas en el tiempo habitual que han sido correlacionados con virus que no son viables no son virus vitales cuando se han hecho estudios de cultivos celulares esos virus son virus muertos la PCR identifica secuencias genómicas en ese sentido y no vitalidad viral y por lo tanto no sería no cabría la posibilidad de reactivación del daño en esos pacientes que han transcurrido ya su infección pero ante la duda y a pesar de no tener la certeza de que sean virus viables yo considero que hasta que la PCR no sea negativa no se puede reiniciar el tratamiento oncológico o sea dos condiciones mejoría clínica ¿verdad? no esperar exactamente la mejoría de los parámetros inflamatorios pero sí tener por lo menos dos PCR negativas separadas por un intervalo de 24 horas entre ellas y con respecto al test de los anticuerpos realmente me llamó la atención lo que mencionó el doctor Alberto Caño con respecto a que los pacientes ellos los estudian con PCR y con estudios serológicos en nuestro país se están haciendo estudios serológicos cada vez están empezando a hacer algunos más pero realmente aún aquellos que son realizados en ambiente hospitalario a través de técnicas de ELISA o de quimio luminiscencia que tendrían mayor sensibilidad y especificidad no parecen ser realmente fieles para el diagnóstico del paciente infectado y tampoco son fieles para el diagnóstico del paciente que queda inmunizado y cuál sería un poco la explicación y yo creo que en forma muy clara el profesor Osinaga lo mostró realmente no sabemos de estos anticuerpos ya sean anticuerpos totales IgG IgM IgA cuáles van a ser neutralizantes y cuáles no van a ser neutralizantes entonces en el periodo agudo en los primeros siete días los anticuerpos no elevan y por lo tanto para el diagnóstico de infección no nos sirve entre el día 7 y el día 14 los anticuerpos comienzan a elevarse y es el periodo en el cual la carga viral empieza a disminuir pero entonces con un estudio de anticuerpos solos positivos no podemos estar tranquilos porque allí todavía pueden tener PCR positivas y más allá de los 14 días podemos tener anticuerpos positivos y estos pacientes seguir eliminando virus aunque dudamos realmente de que son virus viables o no por lo tanto en nuestro país en el escenario que nosotros tenemos con una baja prevalencia de infección creo que en este momento los estudios serológicos no tienen lugar salvo para estudios de prevalencia a nivel poblacional espero haber contestado las dudas Muchas gracias Jorge doctor Curbelo queda bien claro y es conocido por todos de que el pulmón es el órgano blanco de las formas graves e independientemente también se afecta a otros en el COVID-19 ¿qué valor tienen las imágenes la radiografía la tomografía para el diagnóstico diferencial con otras patologías pulmonares que pueden estar concurriendo y que además tienen incidencia en cuanto al tratamiento? Buen día Buen día para todos gracias a todos por la invitación también y felicitar a los panelistas por las posiciones No, como tú decís realmente el órgano blanco o el más afectado de la infección por COVID o de la enfermedad por COVID es el pulmón pero el pulmón en este caso en un entorno oncológico y sobre todo en el cáncer de pulmón tiene muchas características o superposición de eventuales complicaciones u otras infecciones es decir el pulmón en el paciente con COVID ustedes saben que tiene algunas manifestaciones tomográficas que han sido claramente descritas pueden ser bastante subjetivas de la enfermedad algunas veces las imágenes son precoces incluso en pacientes con pocas sintomatologías pocos proveriles ya empiezan a tener en las tomografías de alta resolución esas imágenes que ustedes ven allí imágenes que pueden ser en vidrio ilustrado en crazy farbing o imágenes de consolidación supleural por ejemplo del otro lado de estas complicaciones pulmonares que da el COVID están todas las posibles complicaciones o entidades que asocian un paciente con cáncer de pulmón y entonces ahí se nos complica la cosa porque el paciente puede tener infecciones de otra naturaleza como decía el profesor Fakal es un paciente comprometido a veces neutropénico donde las infecciones micóticas y agrán negativos por ejemplo siempre son una preocupación para nosotros por otro lado las terapias target las terapias blanco la inmunoterapia como también mencionaban previamente y sobre todo la quimioterapia todas dan lesiones pulmonares y toxicidad pulmonar como ustedes saben y muchas de esas lesiones son superponibles a lesiones pulmonares por poder todo esto en un paciente que uno debe pensar que además en general por tener un cáncer de pulmón suelen tener EPOC enfisema o fibrosis es decir lesiones estructurales que son de alto riesgo para el cáncer de pulmón y que son muy frecuentes en estos pacientes y por último también discriminar que no es fácil las lesiones tomográficas de la propia progresión lesional de un cáncer de pulmón que puede hacer o no refractario al tratamiento si me pasan la otra aquí solamente para mostrarles algunas entidades que vemos el adenocarcinoma de crecimiento lipídico que tiene un patrón intersticio al violar que ustedes ven así que en un paciente que puede o no está respondiendo al tratamiento la posibilidad de que haya una linfangitis carcinomatosa y por otro lado las complicaciones de tratamiento es decir la neumonia organizada por ejemplo por herlotinibus o inhibidores de tirosinquinasa o otras entidades como las neumonitis por hipersensibilidad que son relativamente frecuentes aunque no tanto en las inmunoterapias es decir cuando un paciente con cáncer de pulmón tiene síntomas respiratorios y o fiebre el abanico de posibilidades lesionales es bastante amplio lo más importante es lo que se dijo siempre el diagnóstico precoz del COVID el PCR para COVID y luego serán otros estudios microbiológicos si esos estudios son reiteradamente negativos y para cerrar decirles que para nosotros es muy importante desde el punto de vista neumológico todo lo que son medidas de prevención en otros pacientes es decir todo lo que se dijo del aislamiento social que es mucho más marcado en un paciente con cáncer como todos vimos las inmunizaciones que son fundamentales en este tipo de pacientes el uso de estimulantes de colonias si está usando quimioterapia por ejemplo para prevenir otras infecciones y también mantener bien tratada y cuidada la enfermedad de base de POC de hipisema porque tenemos que prevenir las exacerbaciones que confundan un ingreso y eviten el ingreso en un paciente con cáncer en un periodo de situación de páncreas muchas gracias muchas gracias profesor Curbelo teníamos una pregunta ahora para la doctora Yanella Santander en la cual está relacionada con la situación de la pandemia actual los pacientes con quimioterapia habitualmente se indican estimulantes de crecimiento de colonias de granulocitos la pregunta es si ahora se está indicando en forma preventiva y por otra parte con una segunda pregunta cuál es la conducta en pacientes que están recibiendo terapias blanco o inmunoterapia y las consecuencias de no tratar muchas gracias buen día para todos voy a invertir la segunda pregunta voy a comenzar por esa creo que en realidad es más bien una reflexión de las exposiciones previas de lo que hemos venido escuchando y de los comentarios y creo que el desafío más grande en la decisión de hoy para el tratamiento de nuestros pacientes o para la interrupción de sus tratamientos debería ser la discusión multidisciplinaria por supuesto como lo estamos viendo en la mañana de hoy acorde a la prevalencia que está teniendo el virus en nuestro país creo que es eso un desafío en el día a día en el cual para nosotros comenzó siendo la pregunta de cuándo tenemos que interrumpir el tratamiento del paciente oncológico por una infección pero creo que claramente deberíamos tener en cuenta cuándo no tenemos que interrumpir porque si bien conocemos si tenemos en realidad algunos trabajos que muestran que nuestros pacientes tienen mayor mortalidad que nuestros pacientes están más expuestos cuando están en estos tratamientos poco se conoce justamente de la interrupción de nuestros tratamientos en los pacientes con cáncer a los cuales no les continuamos nuestras terapias indicadas y creo que es un gran tema que no conocemos sí que lo debemos discutir muy de cerca en cada situación el tema es enorme y por supuesto debería quizás de dividirse por topografía por situación por estadio y por la situación de prevalencia que tenemos creo que a grandes riesgos en grandes términos ya lo hemos discutido y bueno en realidad la situación o la decisión se tomará en función del criterio del tratamiento como ya previamente se mencionó si es un tratamiento con carácter curativo si es un tratamiento paliativo por supuesto con el riesgo de inmunosupresión porque estamos viendo que en realidad hay muchos pacientes que han dejado los tratamientos que realmente no tienen riesgo de inmunosupresión y ese paciente no debería interrumpir y sí debería continuar con las consultas con todos los criterios de prevención que se han nombrado pero sin duda tener en cuenta el riesgo que tiene cada tratamiento de inmunosupresión y por supuesto teniendo en cuenta otros factores que se han nombrado también aquí como son la comorbilidad los tratamientos concurrentes hay uno de los trabajos que fue presentado en el congreso de ASCO el fin de semana pasado donde realmente muestra un seguimiento en realidad prospectivo de pacientes en un estudio observacional donde los pacientes con cáncer de pulmón justamente son los que les va peor y dentro de ellos los que hacen tratamiento concurrente de quimio y radio pero bueno fuera de esta situación COVID ese grupo de pacientes también es un grupo complejo y creo que se tendría que discutir de forma por supuesto multidisciplinario y según el paciente que tengamos enfrente sé que esto suena muy reiterativo pero creo que más que nunca tendríamos que tener en cuenta esa situación por supuesto si son pacientes que están con tratamiento corticoideo o anticoagulante y son muchas las variables que hay que tener en cuenta como para poder definir si realmente hay que postergar o no o la interrupción en estos casos con respecto a la segunda o la primera pregunta hay muchas situaciones o consejos por lo general de profilaxis primaria dentro de ellas está el uso de los factores y creo que sí que es una de las conductas más tomadas en cuenta por todos los grupos sin duda que lo utilizamos ya en los pacientes con alto riesgo o sea que el consejo sería que sí seguir la conducta de los grandes grupos y utilizar los factores de crecimiento desde el vamos en todas las situaciones en que estemos utilizando un tratamiento inmunosupresor Muchísimas gracias doctora Santander bueno ya estamos casi terminando vamos a la última pregunta o la penúltima pregunta que nos ha llegado y esto le vamos a pedir a la doctora Malvasio primero desde el punto de vista de la evidencia y después al doctor Caña desde el punto de vista de la experiencia si es necesario o no hacer un test previo de COVID en los pacientes que inician un tratamiento de quimioterapia o que están bajo tratamiento de quimioterapia y realizarían una nueva serie de quimioterapia doctora Malvasio bueno bueno buen día para todos como sabemos como también dijo algo doctora Caña en realidad estamos los pacientes son en general considerados inmunodeprimidos y nosotros realizamos tratamientos inmunosupresores en esa línea un poco estamos cada vez hay más tendencia a recomendar los tratamientos test por RT-PCR previo tratamiento de pacientes asintomáticos que van a recibir tratamientos inmunosupresores esto un poco está basado en lo que serían las recomendaciones de las sociedades de infectología americana sobre todo que plantea como tratamientos inmunosupresores principalmente lo que sería quimioterapia citotóxica terapias biológicas de uso prolongado corticolio de altas dosis tramplantes que sería de órganos o de células celulares y bueno inmunoterapia celular eso sería lo que incluiría dentro de lo que sería más inmunosupresor por otro lado las guías ASCO también han actualizado en los últimos tiempos y han establecido como que de ser posible si el testeo por RT-PCR principalmente y hacen como una lista de prioridades donde lo que dicen es que primero se debería que estudiar las guías sintomáticos que están hospitalizados segundo a los que son sintomáticos que están en domicilio y eso es como que lo que estamos haciendo básicamente creo que en nuestro medio donde tenemos la realidad que tenemos y un poco lo que plantean es que de acuerdo a cada medio y a cada situación o sea en cada situación de cada país y la disponibilidad de test lo que vendría como una prioridad tercera que después de haber solucionado como bien dice se debe testear a los asintomáticos que van a recibir tratamientos inmunosupresores que utilizan los mismos criterios y también lo que plantean es que sería para los pacientes que tienen como una probabilidad de sus complicaciones por COVID entonces un poco creo que lo que estaría para contar un poco si la pregunta creo que sería válido el testear por otro TPCR sobre todo ante la evidencia que tenemos a los pacientes asintomáticos y lo que se plantea que sea entre 48 y 72 horas antes del tratamiento con un terapia bueno un poco eso es lo que lo que recabamos que en nuestro medio se está haciendo sobre todo a los pacientes asintomáticos y que bueno previo al tratamiento por lo que ya se explicó pero en definitiva sería una buena intervención poder como estudiar a los pacientes antes del tratamiento sistémico en nuestro estudio Muchísimas gracias doctora Malvasio la misma pregunta al doctor Ocaña teniendo en cuenta los pacientes por un lado los asintomáticos que van a iniciar un tratamiento de quimioterapia si se le hace en forma el estudio del COVID ya sea por PCR o anticuerpos y segundo los pacientes que son COVID positivos para retomar el tratamiento si en España tenían la forma de realizar los anticuerpos monoclinares aparte del PCR para retomar el tratamiento encohólico Vale bueno pues yo creo que es una pregunta muy muy indicada porque es algo que en principio nos planteamos en la clínica la mayoría de los médicos que tratamos a pacientes con cáncer nosotros hemos considerado que igual que hacemos test de virus hepáticos de hepatitis a pacientes antes de darles quimioterapia debemos de considerar como estándares hacerles PCR antes de la quimioterapia sobre todo porque la prevalencia del virus en España es muy alta entre un 5 y un 7% o 10% en algunas zonas y no sabemos tampoco cómo se va a gestionar en un futuro si va a haber rebrotes y esperamos que haya rebrotes en un futuro entonces la PCR de entrada si se lo hacemos y lo que hablábamos antes es PCR sí y luego más o menos los test de anticuerpos los test de anticuerpos han sido muy criticados por su alta tasa de falsos negativos hay un 30% de falsos negativos pero en la experiencia interna de nuestro hospital cuando nosotros nos lo hemos hecho pues hemos visto que incluso compañeros totalmente asintomáticos que estaban pasando consulta han dado positivo y se han tenido que ir a casa entonces aunque no sean fiables si es capaz de identificar a pacientes y a personas que son contagiadoras pues merece la pena con respecto a volver a recibir tratamiento generalmente como se ha comentado aquí el paciente tiene que estar totalmente asintomático y utilizamos dos PCR negativas la primera negativa y la segunda la hacemos entre 24 y 48 horas para confirmar que es negativa una vez que es negativa ya quitamos al paciente la consulta muchísimas gracias bueno ya estamos redondeando para terminar vamos a leer un comentario del profesor Casper que dice así fue muy claro el profesor Pacal en cuanto al seguimiento con PCR de los pacientes que fueron y dejaron de ser sintomáticos considero que mientras haya positividad en el PCR no deben hacerse tratamientos oncológicos yo quisiera plantear que en el marco de la situación clínica oncológica individual de cada paciente esto debería ser evaluado caso por caso bueno muchísimas gracias a todos realmente ha sido una excelente actividad académica nos hemos ganado la mañana y bueno están todos invitados igual después les vamos a enviar el video de la actividad para que todos lo puedan tener y bueno y están invitados a una próxima actividad próximamente a través de COVID y cáncer muchísimas gracias a la próxima actividad a la próxima actividad a la próxima actividad a la próxima actividad